Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Soy Eric, tu profe, y en esta ocasión vamos a tener nuestra primera clase de instrumentos musicales. Así que te pido que prestes mucha atención y comenzamos. En esta clase de instrumentos musicales 1, vamos a empezar a comprender lo que son los instrumentos de viento, qué tipos de instrumentos hay en esta familia y cómo es que producen sonido. Y lo que diferencia entre uno u otro instrumento de viento. Vamos a comenzar entendiendo que los instrumentos de viento también se los conoce como aerófonos o instrumentos aerófonos porque ambos instrumentos, tanto viento o aerófonos, son lo mismo. Funcionan a partir del soplido, a partir del aire. Su elemento principal es el aire. Ok, entonces hasta aquí tenemos comprendido lo que es el instrumento de viento y cómo se lo llama. ¿Cómo producen sonidos los instrumentos de viento? Bueno, la palabra centro para que un objeto o un instrumento produzca sonido siempre va a ser vibración. La palabra vibración. Donde hay vibración inevitablemente va a haber sonido. O sea, fíjate, cuando nosotros estamos interpretando un instrumento, ya sea flauta, ya sea guitarra, siempre vamos a generar vibración. En este caso, en la flauta dulce, si soplamos la flauta, estaríamos generando vibración en el cuerpo de la flauta como también en el aire. O sea, en ambos cuerpos estaríamos generando vibración que estaría viajando hasta nuestros oídos. Ok, entonces la palabra centro de cómo produce el sonido un instrumento de viento siempre va a ser la vibración. No lo olvides, por favor, vibración. Bueno, ¿cómo se clasifican estos instrumentos musicales? ¿Cómo se dividen? ¿En qué familias se encuentra, por ejemplo, la quena, la zampoña, que son instrumentos de viento? Vamos a entender a un instrumento de viento siempre y cuando este instrumento funcione a partir del soplido o funcione a partir del aire. Entonces vamos a dividirlos en dos grupos. Hay instrumentos que funcionan a partir del soplido que son de metal, como también instrumentos de viento que son de madera. ¿Qué los diferencia a estos dos grupos? Y bueno, ahora lo vamos a entender. Vamos a comenzar a describir qué características tienen los instrumentos de viento de metal. A ver, ustedes conocerán varios instrumentos y me dirán, por ejemplo, ¿qué instrumentos tenemos? La trompeta, el saxofón, el trombón y muchos más. La mayoría de los instrumentos de esta familia está construido totalmente en metal. Y más importante, su característica mayor es que el timbre o el sonido de estos instrumentos es muy fuerte. Estos instrumentos suenan bastante fuertes, a diferencia de los otros instrumentos de madera. Bueno, ahora vamos a hablar de los instrumentos de viento madera. Estos instrumentos de viento madera, la primera característica es el material en el que están construidos. Es decir, la mayoría de estos instrumentos o bien están construidos en madera o bien están construidos en caña. Podemos hablar aquí de varios instrumentos. Tú me dirás también qué instrumentos entran en esta familia. Puede ser la quena, la zampoña, la tarca y muchos más. Otra característica que es muy importante de esta familia es que el timbre, su sonido, cuando lo emite, cuando se interpreta, su sonido no es tan fuerte como el de los metales, como el del instrumento de metal. Estos instrumentos de madera producen sonido suave. Bueno, ahora vamos a dar un ejemplo veloz de un instrumento de metal. Ustedes conocen por excelencia al instrumento principal, en este caso de muchas bandas, como la trompeta. Trompeta, instrumento de metal, generalmente está construido en bronce. También podemos ver ahí lo que es el trombón, es otro instrumento que se usa bastante en las bandas. Ustedes lo habrán visto tanto en las festividades sociales, en fiestas. Ahora vamos a mencionar a los instrumentos de viento madera. A ver, aquí vamos a hablar de dos específicamente. Este primer instrumento que es la quena, está construido muchas veces o bien en madera o también en caña, pero sigue perteneciendo al grupo de vientos madera. El sonido de este instrumento no es muy fuerte, al igual que el de la zampoña. Ustedes saben que el soplido en una zampoña no se va a igualar al soplido en una trompeta. Los instrumentos de viento madera son un poco más débiles, como el caso de la zampoña. Y bueno, chicas y chicos, hasta aquí una veloza explicación de la primera familia de instrumentos de viento. Espero haya podido ser claro. Cuídense mucho y nos vemos hasta la siguiente clase. Chau, chau.